¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de FIFA 21 en el que vamos a ver cómo defender como un pro, cuáles son las técnicas que se utilizan para defender en FIFA y vamos a verlo de forma pausada para entender mejor cómo defender. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es usar en muchas situaciones el botón de cambio manual de jugador con el joystick derecho. Aquí como vemos en esta jugada me anticipo y recupero el balón. Fijaos en el radar como yo soy el punto rojo, cambio con el joystick derecho y me pongo por delante del receptor. Y entonces cuando recupero la bola. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, el cambio manual. La siguiente jugada que vamos a ver es muy típica, que nos entran por banda y lo que hacemos es pulsar el botón L2, botón de bregar o botón del cangrejo como yo le llamo. Y aquí como veis mantengo la distancia con el rival porque sé que va a regatear y lo que hago es me planto con el L2 y espero a que haga el regate y recupero el balón. El botón L2 va a ser nuestro mejor amigo para defender en FIFA así que tenéis que ser conscientes de que hay que utilizarlo. Aquí como veis de nuevo realizo el cambio con el L1 de jugador al jugador que está más cerca al balón. Y aquí mantengo pulsado el L2 haciéndose mis círculos hacia atrás manteniendo la distancia con el atacante. En esta jugada lo que voy a hacer es pulsar al mismo tiempo el botón de correr y el botón L2. De esta forma nuestro jugador bregará más rápido y nos podremos acercar al rival de una mejor forma. Cuando estemos más cerca de él es cuando podemos apretar el botón de entrar para quitarle el balón. Aquí como veis mantengo la distancia y cuando veo el momento oportuno me acerco y pulso el botón de entrada. En esta jugada vamos a recuperar el balón no yendo a por el balón y a por el rival sino simplemente vamos a intentar tapar el receptor del pase. Aquí como veis en lugar de acercarme porque iría con un segundo de retraso amago a que me voy a acercar pero retrocedo. De esta forma me anticipo al pase y recupero el balón. En esta jugada vamos a hacer lo mismo en lugar de ir a por el balón vamos a amagar a que vamos a quitárselo pero vamos a cambiar de defensor y vamos a tapar el pase. De esta forma vamos a recuperar el balón. Tenéis que jugar un poquito con el engaño y no ir siempre a por el balón porque vais a generar un hueco atrás. En esta jugada vamos a utilizar el botón de presión con el segundo compañero que es con el R1 en configuración clásica. Tapo la trayectoria del pase con el triángulo rojo y luego cambio. De esta forma me anticipo y puedo recuperar el balón. Os explico la forma que yo utilizo para cortar la trayectoria del pase. Pulso el botón L2 y ahora hago semicírculos hacia atrás para acercarme y alejarme al mismo tiempo y de esta forma amago. Y así le hago creer al rival que voy a por él pero realmente voy hacia atrás y es la forma que vamos a utilizar para recuperar el balón. Aquí vemos otro ejemplo de lo mismo. Tenemos que mentalizarnos que robar el balón no es ir a por el rival y pulsar el botón de círculo o pulsar el botón cuadrado. Tenemos que amagar, utilizar mucho el botón L2 y tapar el pase. Eso es lo más importante. Vemos esta situación de partido en la que no nos queda más remedio que utilizar el defensa y tenéis que guardar la distancia por si el rival os regatea. Muy importante también que si vais a defender utilicéis el mayor número de veces posible los mediocentros defensivos y los defensas solamente en unas jugadas como esta que ya no nos queda otra línea defensiva y no nos queda más remedio. Luego no os precipitéis y buscar una salida de balón fácil. Realmente para defender no solamente hay que utilizar un jugador, tenemos que defender en bloque. Achicando espacios va a ser la mejor forma de recuperar la posesión del balón y ser muy pacientes. La técnica esta de cortar el pase realmente no siempre nos va a salir en el primer intento. Simplemente tenemos que tener paciencia y esperar nuestra oportunidad hasta que el rival cometa un error, haga un mal pase o nosotros nos podamos acercar con el botón L2 o con el L2 y el correr y apretar el botón de entrada que este año funcionen bastante mejor. Y esa será nuestra ocasión, pero tenemos que tener bastante paciencia. Vemos un par de ejemplos más de cortar el pase, hay veces que el rival se precipita demasiado, depende también del rival al que os enfrentéis, pero esa va a ser la dinámica. Aquí como veis no me sale a la primera, pero ahí es cuando cambio con el L1 y ya con Varane recupero el balón. Vemos la jugada anterior y también deciros que hay que defender en bloque, no simplemente hay que robar el balón con un jugador y ya está. Hay que defender en bloque, achicar espacios y esperar la oportunidad. Si miráis al minimapa, el rival está volcado en mi campo y la línea defensiva está súper adelantada. En esta ocasión el cuerpo nos pide hacer una contra y aquí aprovechamos la velocidad de Rashford para marcar un gol. A continuación os voy a enseñar una formación muy buena para defender, la 4-2-3-1 que tiene dos mediocentros defensivos. Nos va a ayudar a defender en bloque y a estar sólidos en defensa. Además si utilizamos estas técnicas que os he contado antes vais a defender muchísimo mejor y vais a ganar más partidos. Así que vamos con la formación. La primera de ellas y creo que es la mejor básicamente porque tiene dos mediocentros defensivos. Este año también hay muchos problemas con la defensa por así decirlo. Es más manual y bueno, tener dos mediocentros defensivos nos va a ayudar mucho. De paso os voy a explicar un poquito cómo funcionan estos valores para que seáis vosotros los que los modifiquéis en base a vuestro gusto, vuestro estilo y todo eso. Porque de nada sirve copiar exactamente una táctica así porque sí. Así que os explico un poquito cómo funciona todo. A todo esto, en estilo defensivo podemos poner varios tipos de presión pero en tácticas, en el pad analógico. Es decir, aquí podemos seleccionar presión de equipo que va a ser prácticamente lo mismo que estas presiones que están aquí. Si es verdad que cada una funciona de un modo diferente pero quiero que sepáis eso porque es muy interesante así no tenéis que estar cambiando cada dos por tres. Yo aconsejo realmente equilibrado para acostumbrarnos 100% a lo predeterminado que muchas veces es lo mejor. En anchura, básicamente, cómo se abre el equipo de forma defensiva evidentemente y tampoco hay que cerrarlo mucho porque la gente está utilizando mucho las bandas para hacer los contraataques y si lo cerramos demasiado pues obviamente nos van a reventar por la banda y si lo abrimos mucho el centro está totalmente descubierto. Así que lo mejor en este caso sería cinco barritas. En cuanto a la profundidad, pasa algo parecido. Si lo subimos demasiado pues obviamente nos van a crear muchos problemas atrás pero tampoco hay que dejarlo en uno, dos o en tres. Yo creo que con cuatro o cinco estaría bien. Yo prefiero dejarlo en cuatro porque me siento un poco más seguro atrás y el equipo no está tan hacia adelante. En cuanto al ataque, también lo dejo en equilibrado porque quiero ser yo el que elija cómo jugar. Si quiero jugar rápido juego yo utilizando los desmarques de L1 o R1 si quiero que el jugador me realice un apoyo. Si quiero por ejemplo un valor largo pues lo doy yo con un triangulazo o un cuadrado. Yo centro con el cuadrado porque tengo configuración clásica. Posesión es demasiado lento ya que ya de por sí que el juego es lento con posesión ya ni os cuento. Así que lo mejor es equilibrada en mi opinión. Bueno, luego en anchura cinco con la cuatro, dos, tres, uno. Creo que cinco es lo mejor porque no está ni muy abierto ni muy cerrado. Ahora, que queremos hacer una posesión más clara podemos aumentar un valor o dos, ¿vale? Para que al rival le cueste más trabajo presionarnos ya que los jugadores nuestros están más separados. Entonces le va a resultar más difícil quitarnos el balón. Si lo dejamos muy estrecho va a ser un poco difícil encontrar hueco en la zona defensiva del rival. Así que yo creo que lo mejor es cinco o seis o siete, ¿vale? También depende de la formación. En este caso cinco. Jugadores en el área cuatro. Tenemos la cuatro, dos, tres, uno. Si atacamos con cuatro jugadores van a atacar los de arriba y tendremos los dos mediocentros defensivos bien posicionados en su sitio y vamos a evitar que nos hagan contraataques que no queremos. Así que creo que eso es lo mejor. Y como estamos jugando con la cuatro, dos, tres, uno que de por sí es un poco una formación defensiva y sólida yo creo que con poner en cornes sin faltas dos está bien. Ahora que necesitamos una formación más ofensiva y queremos jugar al ataque o porque vamos perdiendo esto hay que subirlo, ¿vale? Pero bueno, en principio esto se quedaría así para la cuatro, dos, tres, uno en tácticas. Luego en instrucciones, ¿qué le pongo en instrucciones? Pues básicamente los laterales quedarse atrás al atacar, nada más. Luego los mediocentros defensivos quedarse atrás y marcaje de centro para que estén ahí plantados y no se muevan. Y luego arriba pues un poco lo que queramos. Vamos, en apoyo y en defensa no he puesto nada, no he tocado nada, lo único es el delantero desmarcarse para que cree un poquillo de movilidad. Pero vamos, que si lo dejamos en equilibrado también estaría bien. Y ya poco más por la cuatro, dos, tres, uno. Bueno amigos, espero que os haya gustado un montón el vídeo, sobre todo que os haya sido de utilidad. Dejad un buen me gusta y os dejo por aquí un vídeo y el Instagram, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias!